Si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más, perdóname, cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú. Perdóname, si los dedos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo, yo otra piel Perdóname, si no soy quien tú te mereces Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Buen día, Alcorango, tiempo de pedir perdón Ya he hecho con Navidad, pero que dice ya Ese disculpa a mí, ese perdón a mí Con todos los compañeros de trabajo romántico Uno de sus lugares de trabajo Tiene un programa especial, más que especial Con este día que todos los viernes Este día por la fecha de Nochebuena Tema de Navidad, temas románticos Pueden hacer un programa. Según el programa especial, la fecha de Nochebuena en tema ya se apaña en el programa haya caído para mí yo ni de hoy me vaya trabajo de lleno también acuña cara y cada uno de sus salsas y golomita ayer papel una cara y me ha hecho una bomba saco y tamacara y me ha jota con cueva y un mandito en barbán bate cuando con el tiempo de navidad noche buena a la costa de día en la movida de arayté ahora entonces como siempre lo compartí está pendiente como todos los viernes buena música a corte con mis temas navideños fuera de ese guay ya esa mina para ap o preparan de ella de producción de los compañeros de trabajo a luis aguilé que tiene un gran músico ya se oponaba gustaba que está ahí seguidora y fans de abeín ven a mi casa esta navidad pues ya muy buen día lo fm o ni un día de mi cae ujape no 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está Quiero que sepas que en esta noche Él te acompañará No vayas solo por esas calles Queriendote aturdir Ven con nosotros y a nuestro lado Intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que has vivido Siempre de espaldas Sin perdonar ningún error Ahora es momento de reencontrarnos Ven a mi casa Por favor Ahora ya es tiempo de que charleemos Pues nada se perdonar Pues nada se perdió En estos días Todo se olvida Y nada sucedió Y nada sucedió Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad La Navidad Es Navidad Es Navidad Es Navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece la mano Marinero ¿A dónde vas? Deja tus redes y reza Mira la estrella pasar Marinero 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 Porque llegó Navidad Noches blancas de hospital Deja del llanto esta noche Que el niño está por llegar Caminante sin hogar Ven a mi casa esta noche Que mañana Dios mira Caminante, caminante Deja tu alforja llena Voces inconfundibles Ya estábamos ayer a Cojaba Grandes cantantes, grandes músicos Peisa pura geniandebe Navidad sin pi Navidad de flor de coco Navidad del paraguay Peisa geniandebe y cuay Con época coape A esta maia es un iande yo Que ya estábamos a la fecha muy especial 24 de diciembre Peña Inemo Con preparativos Que ya estábamos a la caja Con la ciudad de Jare Que ya estábamos a la cultura Ya es supepe arbolito Ya huarecópe gente de pava O míape arbolito O rangape de plástico Tenanba O peisa mape Taba jare Esa inungamape Ñan de pesebre paraguayo Auténtico Y te va Oye huarecópe Pero o cajares Si O manteneiti la gente Por ejemplo Un boye huarecópe Xipape Un boye huarecópe Dos faltay Vuelva Sandianí Menó O inla Tiñaní Parral Y va Acuera O paixa Guaba Pea o cajares Ñan de pesebre paraguayo Ñan de niños Pesebre San José O inbaitela Está Angacuera Alusivo al pesebre De 24 de diciembre Bueno Con ambas Ñan de mando Allá Jago A mí Que ya perdén Ñan de tradición Ñan de Ñan de recote Ñan de paraguayo Jaisa O en mía Amoye Pecuri Un imba Un imba Cultura O en Ñan de Tetam Bueno Ñan de Yaya Pujú Característica especial Paraguayo Jaisa A O en mía O en mía Pesebre Un imba Hice O en mía Ofrenda Ñan de Evo Agüey Tu Paran Y marangatupe Yo me Háguere Ñan de Un imba Ñan de Alimento Sabe Sabe O en mía Pesebre A presenta Como ofrenda O en mía 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 Ñan de Ñan de O en mía Bueno Niyá de programas especiales de programas especiales de programas especiales Con fecha especial, Navidad es un día de alegría y felicidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. La calle huele amor a prisa por llegar, a gente que viene y que va a dar felicidad, champán para brindar, luces para el veler y leña para calentar a los que se aman bien, Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Navidad Feliz 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 Navidad por la fecha muy especial por la fecha muy especial por la fecha muy especial Recomendaciones. Recomendaciones. Camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su vida y su ron, propopompón, propopompón. Ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Más tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropopompón, roopopompón, en tu honor, frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te puedo ofrecer, su ronco acento es un canto de amor. Ropopompón, roopopompón. Cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió, me sonrió. Navidad, es Navidad, toda la tierra se aleja y se entristece la mar. Marinero, 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 haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, ¿por qué llegó Navidad? Marinero, 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 haz en tu barca un altar. Marinero, 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 ¿por qué llegó Navidad? Marinero, Walkingero, unreal, haz en tu barca un altar. Noches blancas de hospital, déjade el llanto esta noche, que el niño está por llegar. Caminante, sin hogar, ven a mi casa esta noche Que mañana Dios dirá Caminante, caminante, deja tu alforja llenar Caminante, caminante, porque llegó Navidad Caminante, caminante, deja tu alforja llenar Caminante, caminante, porque llegó Navidad Ven soldado, vuelve ya, para curar tus heridas Para atrestarte la paz Navidad, es Navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece la mar Marinero, marinero Hacen tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Marinero, marinero Hacen tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Alguien 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 lleva din din don a dos temas musical con dos grandes cantantes josé luís perale rafael con la familia con los amigos y estaba presente pisa o disfrutar una noche buena ya se ponen a que lo mitad a usted ante pd seo a añadir de catuja y sami ya va enteros en guaranjo personal los buenos deseos de navidad ap oñón de de mica y gujape y ya acorte comercial de sap y aite sap y aite roi me cuyo y una aprendí de ambue marandure corte rídez santa cruz llegó a la ciudad se observa cuando duermes te mira al despertar no intentes ocultarte de él pues siempre te verá él sabe de ti él sabe de mí él lo sabe todo no intentes huir santa cruz llegó a la ciudad santa cruz santa cruz Toda la tierra se aleja y se entristece la mar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza, mira a la estrella pasar. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, ¿por qué llegó Navidad? Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, ¿por qué llegó Navidad? Marinero, marinero, José Luis Perales, ¿por qué llegó Navidad? Marinero, marinero, José Luis Perales, ¿por qué llegó el fondo musical? Marinero, marinero, haz en tu barca un altar, ¿por qué llegó Navidad? Marinero, marinero, haz en tu barca un altar, ¿por qué llegó Navidad? Marinero, marinero, haz en tu barca un altar, ¿por qué llegó Navidad? Marinero, marinero, haz en tu barca un altar, ¿por qué llegó Navidad? Marinero, marinero, haz en tu barca un altar, ¿por qué llegó Navidad? Marinero, marinero, haz en tu barca un altar, ¿por qué llegó Navidad? Marinero, marinero, haz en tu barca un altar, ¿por qué llegó Navidad? Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar, ¿por qué angles? Marinero, marinero, haz en tu barca un altar, ¿por qué les postrece quizás oturum? y los problemas respiratorios, los problemas intestinales, las inflamaciones de los ovarios, y la diabetes son diapositiva, y las redes sociales son los problemas. A ver, nosotros debemos de un canal de Facebook, Instagram, Twitter y Facebook. ¡Gracias! 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 Solo ya estamos esperando al nuevo año y en representación de la empresa Arcoiris Industria alimenticia. Envío un mensaje de agradecimiento y buenos deseos a nuestros consumidores, clientes, colaboradores y amigos de todo el país. Para Arcoiris, este año fue otro periodo de logros y nuevos emprendimientos, como la adjudicación del premio Top of Mile 2021, el lanzamiento de 20 nuevos productos y la habilitación de un flamante salón de ventas. Además, en la planta industrial hemos inaugurado un nuevo centro de abastecimiento e incorporado la exclusiva área de robótica de avanzada tecnología. Como presidente de la empresa Arcoiris, deseo que durante estas fiestas de fin de año en cada hogar paraguayo no falte la salud, el trabajo y el amor. También expreso un especial reconocimiento a mis hijos, que son los pilares que sostienen con su arduo trabajo nuestra querida empresa, logrando así que Arcoiris realmente llegue a ser una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Felices fiestas y que el niño Jesús nazca en el corazón de cada uno de nosotros. Felices fiestas y que el niño Jesús nazca en el corazón de cada uno de nosotros. Felices fiestas y que el niño Jesús nazca en el corazón de cada uno de nosotros. Felices fiestas y que el niño Jesús nazca en el corazón de cada uno de nosotros. Felices fiestas y que el niño Jesús nazca en el corazón de cada uno de nosotros. Felices fiestas y que el niño Jesús nazca en el corazón de cada uno de nosotros. Felices fiestas y que el niño Jesús nazca en el corazón de cada uno de nosotros. los tres sudamericanos de los tres sudamericanos época época a día especial noche buena día de noche buena en la mona vida siempre la gente de salud cuidado sanitario Muchas gracias. Gracias. presentaciones por guanyan debe arco iris ya se llama en la pelea de cupe pepe pantalla de abecató un bolsillo y también debe de que tu joven en el compañero cuera camarógrafo ya se hagan las cuatro presentaciones a uno a uno y capturamos que el director de la pb uno a uno allá esa mía y la peánico de sabor inconfundible menta de bordo ya huele coa y miembro apiro y la guaycha ya huele coa pecuente sabor y frescura ya está la mope cedrón más burrito huele coa ja up en igual y pe té verde más sabor a limón huele copa y teo ingo mia o mi baja y pecuó con un cedrón capi y gendibia de ahí especial para mate otro golazo arco iris con año ope de septiembre y pecuó niñan debe ja upe bañan de ya disfrutar todas las mañanas oreco anís boldo manzanilla o pecuó donde va y especial para mate coa pe presentación y plajo beba ramo be o se va a be y así es que ya hao súper be albacen be defensa be y ande poyente va beca a rirumi hoy de 500 gramos hoy de 250 gramos peis ante ahí las cuatro presentaciones ya llevo y menta de bordo cedrón más burrito té verde más sabor a limón coca cedrón capi y huele coa y ja especial para mate anís boldo y manzanilla coisha lo mitad ya disfruta a una empresa familiar orgullosamente paraguaya o distribuir paiteña neta pure almacén de despensas supermercados ahora es a pecuó un té a ve y redes sociales bicaturas y que facebook instagram hasta y terpe reyes are co de jangua marandu co ama reje guare aguille ube salamo arco iris pe jamba e pape ye coara pecuere marco antonio solís el buki a yepa a tema clásico ña jendú a pe agosto septiembre y que oñan de ña ña jendú de mi cae uja pe coisha rower up m de mi cae uja pe coisha rower up m de mi cae uja pe coisha rower up m de mi cae uja pe coisha rower up m de mi cae uja pe coisha rower up m Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año siento que muero con él Y en la Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad por tu felicidad Voy grito en esta Navidad Siempre, siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto en la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho, digo Otra, otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabando sol y piel Y en la agonía de este año siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad por tu felicidad Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Llega Navidad Llega Navidad Llega Navidad Llega Navidad Y yo, sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí. Fuerza, ambareteña, doctor Ramón Silva, Benicaraigua, Zumbo, Ejara, Aiporomo, Yaebo. Ramón Silva lleva toda su vida conectando a todos los paraguayos con nuestro mayor tesoro, nuestro idioma guaraní. Como comunicador docente y promotor de la lengua guaraní, Ramón Silva es un trabajador incansable de la literatura. Fuerza, publica su obra y mantiene al aire desde hace más de 28 años el primer programa en lengua guaraní en TV abierta que tiene el país Kailujape. Hoy se encuentra quejado de una delicada enfermedad y en proceso de recuperación, pero con un costoso tratamiento que requiere la colaboración de todos quienes los admiramos y respetamos. Rogamos, nos ayuden a sumar en lo que cada uno pueda, depositando o transfiriendo a la cuenta habilitada en el Banco Familiar en Caja de Ahorro, número 00-3121348, a nombre de Televisión Cerro Coraz S.A. Ayuda Social. Fuerza, querido Ramón Silva. 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 Hasta el próximo lunes.